Ven, acércate, voy a contarte una historia que muy pocos conocen. La historia de una pequeña y hermosa figura de oro llamada el danzarín de los dioses. Pero te ruego que luego, cuando conozcas todo lo sucedido, guardes este secreto muy adentro contigo. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com ¡Gracias! ¡Gracias!